En los últimos años la medicina ha evolucionado a pasos gigantescos, pero ¿cuáles descubrimientos han sido auténticas revoluciones en la medicina? Acompáñanos para descubrir cinco de los mayores hitos médicos que han permitido transformar nuestras vidas. Número 1. Teoría de los gérmenes. La teoría de los gérmenes es un principio fundamental en la microbiología, que sostiene que muchas enfermedades son causadas por microorganismos, tales como bacterias, virus y otros agentes patógenos diminutos. Esta teoría revolucionó la comprensión de la medicina y la salud pública, ya que implicaba que las enfermedades no eran resultado de misteriosas influencias, sino que tenían una causa específica, que podía ser identificada y combatida. La idea central de la teoría de los gérmenes fue propuesta por primera vez en el siglo XIX por científicos como Louis Pasteur y Robert Koch, considerados los padres de la microbiología. Estos investigadores llevaron a cabo experimentos que demostraron que los microorganismos podían transmitirse de una persona a otra, o de un ambiente contaminado a un organismo sano, causando enfermedades. Además, uno de los destaques de esta teoría fue identificar el agente causal de ciertas enfermedades. Las contribuciones de Pasteur en este campo permitieron combatir enfermedades que azotaban a la humanidad en el siglo XIX. Entre sus grandiosos aportes podemos mencionar el desarrollo de una vacuna contra la rabia y estudios sobre el ántrax y diferentes enfermedades infecciosas. Por su parte, los postulados de Koch son una serie de criterios lógicos que nos permiten determinar si un dado agente patógeno es el responsable por la enfermedad. Este método científico permitió identificar bacterias como el vacilo de la tuberculosis y la bacteria causante del cólera, enfermedades que cobraban, implacablemente, millones de vidas. La aceptación de la teoría de los gérmenes llevó a una revolución en la práctica médica y la salud pública. Se implementaron medidas de higiene, esterilización de los instrumentos, saneamiento y control de infecciones en hospitales y comunidades para prevenir la propagación de enfermedades. Número 2. La anestesia. El descubrimiento de la anestesia, atribuido principalmente a William Morton en 1846, marcó un punto de inflexión en la historia de la medicina y la cirugía. Imagine cuán doloroso sería, hace cientos de años, realizar la amputación de un miembro, hacer suturas o extraer proyectiles alojados en los órganos. Morton logró realizar con éxito la primera anestesia general durante una cirugía, utilizando éter como agente anestésico. Este avance revolucionario permitió realizar procedimientos quirúrgicos sin dolor para el paciente, lo que mejoró significativamente la seguridad y la eficacia de las cirugías. Esto permitió intervenciones quirúrgicas más complejas y extensas, que anteriormente eran impensables. Número 3. Las vacunas. En el siglo XVIII, la viruela se esparcía en forma de epidemia, matando y desfigurando a millones de personas. Se estima que en Europa cobraba alrededor de 400 mil vidas cada año. Hasta que un día, un médico rural inglés, llamado Edward Jenner, hizo una observación perspicaz. Se dio cuenta de que entre los granjeros, aquellos que se habían expuesto a la viruela vacuna mientras ordeñaban al ganado, respondían mejor contra la viruela humana. La exposición a una variante menos mortal de la viruela preparaba al organismo y lo protegía contra las variantes más temidas. Pero no es hasta el siglo XIX cuando Pasteur provoca el verdadero cambio de paradigma al descubrir el principio fundamental de las vacunas. Anteriormente, las vacunas se limitaban a exponer a la persona a enfermedades humanas de las que se conocía una variante en otros animales. Pero fue el científico francés quien revolucionó el método al crear una vacuna a partir del propio patógeno, es decir, utilizando el mismo agente que causa la enfermedad, pero debilitado. Esto impulsó el uso de las vacunas, previniendo contra enfermedades infecciosas como la rabia, el cólera y la fiebre tifoidea. La erradicación de la viruela y la prácticamente erradicada poliomelitis son fieles testimonios del poder de las vacunas. Por esta razón, han tenido un impacto transformador en la salud pública, reduciendo drásticamente la incidencia de enfermedades infecciosas y salvando millones de vidas en todo el mundo. Número 4. Los antibióticos. El descubrimiento de la penicilina por Alexander Flammen en 1928 fue un hito que transformó radicalmente el tratamiento de las infecciones bacterianas. Mientras analizaba un cultivo de bacterias de los pacientes en el hospital, Flammen notó que una de sus placas de cultivo había sido contaminada por un hongo del género Penicilium. Observó que alrededor del hongo, las bacterias no crecían, lo que sugirió que el hongo liberaba alguna sustancia que las inhibía. Este hallazgo llevó al desarrollo de la penicilina, el primer antibiótico, que pronto demostró ser eficaz contra una amplia gama de bacterias. La penicilina fue producida en masa durante la Segunda Guerra Mundial y se utilizó para tratar a soldados heridos, salvando innumerables vidas y cambiando para siempre la práctica de la medicina. El descubrimiento de la penicilina también abrió las puertas al desarrollo de otros antibióticos como la estreptomicina, la eritromicina y la vancomicina. Por su trabajo, el bacteriólogo escocés Alexander Flammen recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1945 junto a Howard Florey y Honest Boris Chen. La importancia de este descubrimiento radica en la capacidad de combatir enfermedades infecciosas que anteriormente eran potencialmente mortales, como la neumonía, la sífilis y la septicemia. Número 5. Secuenciación del genoma humano. La finalización del proyecto del genoma humano en 2003 fue un logro monumental que abrió una nueva era en la biología y la medicina. Este proyecto, de colaboración internacional, logró secuenciar y cartografiar todos los genes humanos, proporcionando una comprensión sin precedentes de la estructura y función de nuestro ADN. El proyecto utilizó una técnica llamada secuenciación de cadena de ADN que permite leer la secuencia de nucleótidos en el ADN de manera rápida y eficiente. La importancia de este descubrimiento radica en su potencial para entender las bases genéticas de las enfermedades y desarrollar tratamientos personalizados. La secuenciación del genoma humano ha permitido avances significativos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas, como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y muchas otras condiciones médicas. Se estima que el proyecto del genoma humano costó alrededor de 2.7 mil millones de dólares y tomó aproximadamente 13 años completarse. Sin duda son muchos los aportes en medicina a lo largo de los años. Aportes que han supuesto avances en la lucha contra infecciones, avances en cirugía y en el desarrollo de equipos médicos. ¿Cuál de estos descubrimientos crees que ha sido más importante? Déjanos en los comentarios cuál otro incluirías. Dale me gusta y no olvides suscribirte para conocer más del interesante mundo de la medicina. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!